Ok, en esta ocasión tengo aquí este auto con un problema de ruido de frenos traseros, más particularmente en esta llanta, que es la llanta trasera del lado del pasajero. Y en el caso de este auto tenemos frenos de tambor en la parte trasera, así es que ya me voy dando una idea más o menos de qué es lo que pasa con este auto, pero el escenario que tenemos aquí es el siguiente. El auto frena bien y el ruido no es demasiado escandaloso, pero de cualquier manera el sonido sí es notorio en la mayoría de las frenadas. Entonces ya prestando atención, el sonido viene principalmente de esta llanta y da la sensación como de una especie de frenado insuficiente, como si en esta llanta los frenos reaccionaran más lento que en las otras. Esa es la impresión que da el ruido que hace esta llanta. Pero antes de eso vamos a revisar el tipo de sonido que hace. Es difícil captarlo en cámara, pero vamos a ver si se nota en el siguiente video. Gracias por ver el video. Ok, una vez que revisamos el video, ojalá y se haya notado el ruido, voy a quitar la llanta y vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Entonces aquí tenemos el tambor y vamos a ver qué es lo que está pasando. Como se puede ver, estos frenos tienen el ajuste con mucha holgura. Como se puede ver, se siente muy libre el tambor, lo cual quiere decir que lo único que le falta aquí es un poquito más de ajuste. Entonces para hacer el reajuste vamos a quitar el tambor. Como se puede ver, está bastante suelto. Este no es el ajuste que queremos. Queremos un ajuste donde el tambor dé una o dos vueltas y se pare máximo. Máximo es una o dos vueltas. Para que las zapatas estén bien ajustadas. Como se puede ver, los frenos están en buen estado. Todo se ve bien, no hay fugas en el cilindro, por ejemplo. No hay nada que esté zafado tampoco. De tal manera que lo único que voy a hacer aquí es hacer el ajuste, hacer un reajuste en este caso de los frenos traseros. Y lo que voy a hacer es que le voy a mover aquí, en esta parte con un desarmador. Aquí trae un ajuste para que las zapatas se muevan hacia afuera un poquito y de esa manera estén más cerca del tambor, lo cual va a permitir que el recorrido sea menor para frenar. Y de esa manera, muy probablemente, el ruido va a desaparecer ya que no va a haber ese efecto o ese sonido de frenado insuficiente o de frenado tardío con respecto a las otras llantas. Esto es lo que voy a hacer a continuación. Ahí ya le abrí bastante. Como se puede ver, se me pasó la mano, pues ya ni siquiera entra el disco. Aquí le voy a dar ahora para el otro lado. Como se puede ver, parece que ahí tenemos el ajuste exacto. Ya queda entre una y dos vueltas el tambor. Ahora lo único que falta es accionar el freno de mano una o dos veces y el freno regular también, el pedal, una o dos veces para que haya ese reajuste aquí adentro y volvemos a hacer el mismo procedimiento para que ahora sí los frenos de tambor queden bien ajustados. Ahí dejé activado el freno de mano. Vamos a ver. Ahí está totalmente duro. Vamos a ver la otra llanta, nada más por pura curiosidad. Como se puede ver, la otra llanta también está totalmente bloqueada. Está bastante bien frenada, es lo que queremos ver. Así que hasta aquí todo va bien. Entonces voy a desactivar el freno de mano y vamos a ver si ya está listo o si vamos a ocupar hacer un ajuste final. Ok, ya quitamos el freno de mano. Vamos a ver cómo quedó. Se aflojó un poquito, entonces le voy a ajustar un poquito más y ya va a quedar así listo. Ahí está. Una vuelta, vuelta y media, máximo dos. Ahí está listo, ahora sí. Entonces a continuación voy a poner la llanta. Entonces con este ajuste debe ser suficiente y deberán desaparecer los sonidos o los ruidos desagradables de frenado insuficiente o de frenado tardío. Entonces a continuación voy a manejar el auto y los ruidos tienen que desaparecer. Así. ¡Gracias! 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 Y bien, de mi parte va a ser todo, gracias por haber visto el video, no te olvides de suscribirte, darle like al video y activar las notificaciones, y también te invito a que te des una vuelta por el canal, ya que tenemos muchos videos de mecánica automotriz, más de 500, todo relacionado con la mecánica automotriz, la electricidad automotriz y reparaciones caseras, entre otras cosas. Y pues nada más, de mi parte es todo, muchas gracias y hasta pronto.